No, 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 no. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco jones lo que diga la ley, suelda ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las 7 Pero si dan las 8, recogen los motetes Te le damos a la 3 3, 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 3 Te le damos a la... Criminal, eso te parece pelicular Paribas receta con la crítica Criminal, ese culo pa' darle matriculada Mordile tatu a la mandibular Criminal Porque su amiga dio Sua prima dio Perdeu mayor foda, bebé, tú sí, fudo Porque su amiga Girl, I love you when we Do it, turn you on, shorty Tell me if I'm on, I can see Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Me quieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las viñales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su móvil Ay, canosa Esa pendeja con ganas de slow Ay, no es la mami Que le estamos cambiando Que ella nos anda con 17 Tiene booty un malo A mí no me matan Soy el matata Y tú huachas baja con el Tacata, la cata Y la tengo a cuatro Como un animal del sacata Con ese culo Peco le doy Tra, tra, tra Ese culo El número uno Se fue con dos En el cuarto Era en tres En cuatro La partió A mí Cinco Lo que diga La ley Se la ficha El tanque El doble Ven, papi Ven que te tengo una cosita Yo le di cariño Pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro Pó' me grita A ti te gusta Cuando bajo Downtown Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow Que clase meneo Dignotizado Y otro se lo corteo Que era un perreo El DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer Y ahora todo huele Y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor De mi vida Yo se lo creía De arriba Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve Flow Su movimiento Ay, jaja, jaja Esa pérdida Y acá con ella Let's go Ay, jaja Conmigo dice ¿Veis es la mejor compañía? Hoy estoy a fuego Estoy chupi Luce deliciosa Como una cookie Hoy estoy a fuego Estoy chupi Luce deliciosa Como una cookie La de la piri que llegó 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 La de la piri se va a desacar La de la piri La de la piri se va a desacar Sale pam, pim, pim, pom, pam Tum, pam Taka, taka, dim, pom, pam Boom, boom, pim, pam Boom, 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 boom Venga Alcuran mi grupo Ellos da la piri De mano